Él sabe muy bien que es estar en la zona de riesgo, pero él quiere demostrar ante los demás participantes su jerarquía que tiene en este reality. Él es Norman Saavedra y esta noche nos interpreta el tema Sweet Time on Mine. Un aplauso para él. Norman, el amigo de todos. Él es el payaso del grupo. Norman es el chistoso del grupo y siempre tiene algún chiste para la ocasión que nos hace reír. El chistoso del grupo. Una persona muy carismática. Tú con él te la pasas del goce, nunca te abures. Norman, bueno, como todos dicen, es la chista del reality. ¡Suscríbete al canal! 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 opina nuestro jurado calificador. Antes de empezar con tu evaluación, Norman, quiero explicarte la nueva modalidad de nuestros jueces en esta tercera fase. Cada uno de ellos te pondrá la puntuación sobre 10 puntos cada uno de nuestros jueces, pero el que se reserva la puntuación, el voto secreto, es nuestro querido juez Mauricio. Y con esto vamos a empezar y damos paso a Jorge. Bueno, una excelente noche a todos los televidentes Cuencanos y Ecuador. Bueno, Norman, bastante bien, muy, muy bien. Bueno, muchas cosas de positivo. Es indispensable que toques ya con tu propio setup, que tengas tu propio sonido. Está excelente, se pone muy contento. Bueno, siempre has tenido un look muy preocupado, ahora te veo bastante bien, bastante suelta, estás muy relajado. Además se ha dejado la barba, si no lo podemos ver, o sea, también ha venido muy preparado y con... La barba como la isla. En la isla del tesoro, supongo. Bueno, está muy bien el sonido, ¿no? Siguiendo con lo que te decía, se nota un buen trabajo, hay un buen trabajo de la pista, veo que la de ellos es un buen trabajo de la pista, hay una propuesta que es lo que me interesa. Háblame un poco, por favor, de tu propuesta. Bueno, en verdad, muchas gracias a todos los que están aquí, gracias a Dios, a mi padre, a mi novia y a todos los que están aquí. Bueno, la pista, en realidad, yo la hice porque, Sweet Child, Nomás es una canción, para mí, una de las más lindas que hay en la historia del rock de los ochenta y... y como que... ya la escucha siempre, entonces quería proponer algo, quería proponer algo, de algo que yo he escuchado desde niño, entonces quería poner algo mío y creo que en esta etapa ya es como que hora de ir mostrando lo nuestro, algo. Claro, eso es importante, no, indispensable. Nada más un consejo, que siempre tengas un poco más de seguridad en la escala, porque siempre hay un sonido por ahí en la escala. Por supuesto, muy bien, sin miedo a equivocarme, Norman, tienes los nueve puntos nueve, 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 tienes diez. ¡Ja, ja! Muchas gracias, un aplauso para él. ¡Bien! Y bueno, Norman, sin duda estás demostrando tu jerarquía en este reality, yo sé que pasar por una zona de riesgo, es un poco complicado, pero todo se lo puede superar. Vamos a seguir con Mauricio, por favor. Hola, Ani, gente de Cuenca, muy buenas noches, un placer estar junto a ustedes. Bueno, primero quiero agradecer a la boutique que me viste, a Planet Store, que está ubicada en la Tarki 947. Muchísimas gracias por el apoyo. Norman, buenas noches y felicitaciones. Vamos por partes, ¿no? En cuanto a tu equipo, muy bueno. Triple Rectify, un Mesa Boogie, veo que estás con un procesador y sobre todo tu sonido está mejor. También estás con otra guitarra, creo que esta es una Music Man, Ernie Ball, ¿verdad? Sí, de John Petrucci. John Petrucci, claro, es lindísimo. Una mujer. Exacto. ¡Qué salada! Tienes un buen desenvolvimiento, tu estilo ya está marcado en el programa, ya la gente ya te reconoce, el chico de gorrita, con su camiseta, sus zapatos deportivos, ya tienes como un animal, tú eres un artista con proyección, efectivamente, no cabe duda. Bueno, no me compete a mí hablar de la técnica, pero tienes una muy buena técnica. Ciertas cosas fallan en algunas escalas, pequeñísimas, cosas que tienes que ir con el que posiblemente sea hasta por la improvisación. Tú eres el buena onda del grupo, creo que todos te aprecian, tú eres el que le pone ánimos a este diálito, el que le pone la chispa, exacto. Entonces, yo quiero felicitar, un gran trabajo. No puedo decirte mi puntuación, pero estoy por seguro que es muy bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, para finalizar, con Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Norman, mucho interés en el desarrollo de la obra que has escogido, o más bien que fue seleccionada. Muy buen desarrollo. Las escalas bien empleadas. Yo creo que como músicos no hay que preocuparnos del momento que estamos en vivo, de una falla, de una nota, más bien de seleccionar y de la frase en su contexto, de significado, aprovechar y obtener ese concepto. Por eso la escala muy bien empleada. Un control rítmico bastante bueno, entonces eso satisface mucho más si estás con buen humor. O sea, te felicito ¿no? Y con mucha exclusividad. Siempre, siempre. De eso se trata la música. Yo pienso que en esta fase todos deben sentirse ganadores. Todos son buenos guitarristas. Todos son buenos guitarristas, ¿no? Entonces, si alguien, bueno, no quede en primer lugar, segundo lugar, habrá otras oportunidades porque tenemos que presionar para que Full Guitar siga adelante. O sea, todos los años haya este tipo de concursos que esto motiva a todo este sector y una creación de un excedente público, ¿no? Entonces, mi calificación en esta ocasión te da con 9.5. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y este aplauso también es para todos nuestros guitarristas que están en este reality y que son muy buenos. Recuerden, amigos, que ustedes pueden apoyar a Norman Saavedra desde la página de Facebook en la sección de votaciones. Tenemos que ir a un corte comercial, pero no se pierdan porque regresamos enseguida.